Saludos amigos y amigas amantes de la velocidad, sean bienvenidos a un nuevo video. Hoy repasaremos la final de los autos de 11 segundos, los más rápidos de la novena válida de piques cuarto de Milla Barranquilla 2023. Categoría donde inicialmente clasificaron tres vehículos, ordenados de acuerdo a sus mejores tiempos marcados en las jornadas de clasificación y a ello se suma desde la final de 12 segundos. El Audi RS3 de Ronald Chávez, quien enfrentará en el primer duelo al Ford Mustang GT 5.0 supercargado de Alfonso Beltrán. Y en el tercero por el Ford Mustang GT 5.0. ¡Gracias! El ganador es Alfonso Beltrán en su Ford Mustang GT y a continuación enfrentará a otro Audi RS3, esta vez pilotado por Pedro Mogollón. 68, ahora Alfonso Beltrán se enfrenta contra Pedro Mogollón y el ganador de este pique se enfrentará contra Ernesto Busch. Si quieres competir o asistir a los eventos, encuentra toda la información en el Instagram y Facebook de los organizadores, piques cuarto de Milla Barranquilla, enlaces en la descripción. ¡Gracias! 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 Ambos pilotos cometen falta en la salida, por lo que se debe repetir el duelo. Si te está gustando el video, por favor apóyanos con un me gusta. ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! El ganador es Pedro Mogollón en su Audi RS3. Obteniendo así el paso a la final donde enfrentará al poderoso Chevrolet Monte Carlo de Ernesto Bus. Suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas nuestros próximos videos. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! Ernesto Bus en su Chevrolet Monte Carlo marca un ET de 10,478 segundos, por lo que es descalificado de esta categoría e inaugura la categoría de 10 segundos. De este modo la victoria pasa a manos de Pedro Mogollón en su Audi RS3, obteniendo así el trofeo de campeón de los autos de 11 segundos, de esta novena válida de piques cuarto de Milla Barranquilla 2023. Por otro lado, Ernesto Bus en su Chevrolet Monte Carlo se hace con el trofeo de campeón de 10 segundos de la novena válida de piques cuarto de Milla Barranquilla 2023. Al ser el único vehículo clasificado en dicha categoría, además sube hasta la segunda posición en el campeonato de 10 segundos, felicitaciones para él y su equipo. Por otra parte, en el emocionante campeonato de escuderías, Streetcars Performance sigue como líder, pero a solo 24 puntos de distancia se encuentra Auto Berlin Racing Team en el segundo puesto. Pasamos ahora al momento de enviar saludos a los primeros 10 comentarios del anterior video publicado en YouTube. Héctor Apolinar Gómez Ceballo BlackRex Kevin Abella ProJodaGames Emanuel Lara Felipe Barrera Edgar Alvarado Padilla Ricardo Gerardo Esteban Franco y William Ronis